Se van a entrar a ese feri con el minuto 27, Plaza Colonia se puede poner en ventaja. Ronchi, ¿qué vio? Sí, no, el penal es claro, me parece que no hay discusión, estaba muy cerca de la jugada León González que enseguida marcó el penal más allá de la revisión que claramente va a confirmar la decisión del árbitro del partido. Bueno, le va a pegar Federico Barrandegui, atención, minuto clave, minuto 28 del primer tiempo, minuto clave del partido y la herida del campeonato, puede caer el líder, atención, llegará el 28, le entrará Barrandegui, corta carrera, agazapado Guillermo Reyes, pitará el árbitro, ahí llega el pitazo Leodán, va Federico Barrandegui, manos en jarra, ahora se arrima, llega, tira, gol, 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 de Plaza Colonia, Federico Barrandegui, corta carrera, la pelota para un lado, Reyes se jugó para el otro, y el 28 a los 28, anota la apertura, está cayendo el líder y es noticia, gana Plaza Colonia en el campus 1 a 0, bueno, lo hizo Barrandegui, la cruzó, Barrandegui por abajo, bien, esquinada contra el palo para asegurar el remate y ponerle en ventaja a Plaza Colonia, cuando Deportivo Maldonado era más, cuando tenía las chances para ponerse en ventaja y pasar a ganar como local en el campus, pega de visita el pata blanca, que ahora está ganando 1 a 0, Golazo de Cololó, señores, gana, falta, bien por el bar, auto el que hace Silva, Silva con sus manos, la tira para Enzo, no llegaba a Enzo, atención, le quedó Romero, lo tiene Romero, está bien el gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! En lo Deportivo Maldonado, Diego Romero, el número 24 apareció sobre el segundo palo, después del lateral que se hizo sobre el costado derecho, madrugó al fondo de Plaza Colonia y Romero anota el empate, el lateral vino sobre la derecha, la buscó Enzo, no llegó, la buscó también Telechea, no llegó, la quería Belloso de media vuelta, no llegó, el que sí llegó fue Romero, que apareció sobre el segundo palo, remató por bajo, la pelota pasó entre las piernas del golero Green y festeja Deportivo Maldonado, que llega al empate, atención, minuto 23 del segundo tiempo, lo hizo Romero, está en 1 a 1. Lo estaba buscando por todos lados, Deportivo Maldonado, que era más en el partido, que había sido más en todo el trámite de juego, tiene un hombre más en el campo de juego, y de lateral, Alex Silva desde la derecha, el centro al área, no pudo Borges, no pudo Belloso, y en el segundo palo apareció Romero para agarrarla de primera, remate fuerte entre los caños del arquero, se hace justicia y Deportivo Maldonado empate al partido. ¡Golazo! ¡De Cololó! ¡Golazo! Todo, iba a conversar con los jugadores. Estaban agarrando entre Barrandegui y Telechea. Y ahora el árbitro llama a Enzo también, abrazos para todos lados, un rezongo casi paternal de Leodán, y ahora sí, llegará Alex Silva nuevamente a levantar el centro, lo busca Deportivo Maldonado por arriba, atención, llegará Silva, Silva lo hace por bajo, le pegaron al arco, está el golero, rebotó la pelota, Píriz lo tiene, viene, 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 gol, 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 pero Opsay, pero Opsay, era gol de Píriz, pero Opsay, dice el árbitro del partido, a instancias del segundo asistente, a instancias de Heber Godoy, cuando convertía a Píriz, después de una jugada preparada Deportivo Maldonado, el corner vino por bajo, le pegaron al arco, Píriz tomó la pelota aparentemente, la Opsay ronche. Sí, la sorpresa primero de Deportivo Maldonado, porque todos esperaban el centro, está el remate de afuera del área, vos sabés que me queda duda. No, Píriz no está, el que está es Enzo, y acá por interpretar el que Enzo participa en la jugada, no sé, ahí queda, hay interpretaciones. Claro, si obstaculiza o no la visión, la pelota no la toca a Borges. Mirá, mirá, le están diciendo a Enzo que participa en la jugada, ¿viste? Leodán le está diciendo, vos participás, vos las vas a buscar. El Opsay se lo cobran a Enzo, eso no hay duda. El Opsay no es de Píriz porque Píriz no estaba. Le cobran participación más allá de no tomar contacto con la pelota. De todos modos no reanuda. Bueno, señores, atención, la van a revisar. Convirtió Píriz, la están revisando. Puede ser gol de Deportivo Maldonado. Píriz que remata no está en Opsay. Píriz está habilitado y Píriz convertía. El que está en Opsay es Enzo Borges. Enzo Borges va a buscar la pelota, va a buscar el rebote. Y se puede interpretar que participa en la jugada. Es lo que interpretó Leodán y lo que interpretó el segundo árbitro asistente. Y una cosa, Andrés, esta es la única instancia por jugadas de posición adelantada que el árbitro tiene la chance de poder verla. Cuando hay una jugada de interpretación por la participación de un jugador, sino el Opsay, actualmente, es un hecho objetivo y no es revisable por parte del árbitro de campo. Totalmente. Y te digo la verdad, está difícil esta. Sí, y debería ir a verlo. Sí, está difícil porque no es de fácil resolución. Seguro no la toca. O sea, apartamos de la base que no la toca, si no habría una participación directa y sería un hecho objetivo. Exacto. Acá lo que hay es un movimiento de Borges que se puede tomar como natural saliendo de la jugada o como antinatural de obstrucción al arquero. O distracción, ¿no? O distracción. Que es el otro que marca la regla. O distracción y que participe en la jugada. Bueno, señores, la están revisando. Atención. La va a ver, eh. La va a ver Leodán. La va a ver Leodán. Atención. La va a ver Leodán. Minuto 29 del segundo tiempo. Leodán va a ver si Enzo participó o no en la jugada. Es lo que tiene que determinar. Si el árbitro entiende que Enzo Borges no participó en la jugada, es gol de Piris y es gol de Deportivo Maldonado, eh. Ahí estamos viendo la reiteración. Sí, el remate de Romero. Sí. Claramente está en posición inhabilitada. ¿Borges sí? Seguro que no. Ahí está. Piris no, Borges sí. Piris no está, Borges sí. A ver. Hay dos participaciones de Enzo. O dos posibles participaciones. Claro. ¿En el remate, Romero? En el remate yo creo que no hay. Me parece que está bastante sesgado. Aunque hay un leve movimiento, como abriéndose. Ahí está. Y después... Ay, ay, ay. Qué dudosa que es. Es muy fina esos jugadores, muy Piris. Porque él como que va en búsqueda de la pelota. Sí. Y yo creo que desde ese lugar se le puede llegar a encontrar la participación. En primera instancia, para mí nada, ese movimiento de amagar a ir en búsqueda de la pelota que puede llegar a confundir al arquero, distraer al arquero. Bueno, señores... Me parece que es la única que le pueden llegar a cobrar en la segunda jugada. O sea, cuando remata Romero me parece que no hay ningún tipo de participación de Borges. Ya en la segunda, él va en búsqueda de la jugada y después cuando ve que Piris llega antes con posibilidad de tiro, como que se frena y no participa de la jugada. Es recontra, polémica. Atención, el partido está 1 a 1. Puede pasar a ganar Deportivo en el torneo 2 a 1, ¿eh? Con ese gol de Piris... El tema es si en línea... Porque esto acá levanta la bandera el árbitro del partido. Si en línea cobró la de Borges o le cobró a Piris. Sí, bueno, de Piris seguro que no es. No, me entendés a lo que voy. Y esto lo vamos a saber en el audio. Porque fue inmediatamente que se hizo el gol que el asistente levantó la bandera. No sé si fue por la participación de Borges o porque entendió en este caso que Piris estaba inhabilitado. Lo que se está revisando en este momento no es la posición de Piris, sino que es la participación de Borges. Bueno, a ver, a ver, a ver. Por el VAR... ¡Gol! 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 De Deportivo Maldonado, Piris, 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 Facundo, Piris. Anota el tanto, Piabar. Lo da vuelta al equipo Fernandino. Deportivo Maldonado se golpea el pecho y lo mira todo desde arriba. Lo hizo Facundo, lo hizo Piris. Dos a uno, lo dio vuelta, lo cala. Rápidamente, Deportivo Maldonado se pone en ventaja, lo da vuelta, hace pesar el hombre de más que tiene en el campo de juego. Más allá de las demoras y de las dudas del VAR, Facundo, Piris, pone en ventaja al Deport, que es más líder que nunca. ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Cololó! ¡Gol! Señores, gana Deportivo Maldonado y es noticia. En el campus y con gol de Piris lo da vuelta al conjunto Fernandino. El empate había sido Romero. El segundo de Piris festeja Deportivo Maldonado, que ahora le pasa a ganar a Plaza, que juega con 10-2-1. Alcundinidad Deportivo Maldonado 2-1, se vienen dos cambios en el conjunto Pata Blanca. La jugaron hacia el medio, la pelota que llegará para la ubicación de Romero. Romero que hizo el empate, coloca para Tealdes. Tealdes se manda al ataque. Ahí se manda Teoldes. Tealdes por la derecha, cambiando. La pelota, la pelota llega para la ubicación de Telechea. Telechea de cabeza para Darias, Darias para Enzo, lo tiene Enzo. ¡Está bien el gol! ¡Gol! 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 Deportivo Maldonado, Borges, el goleador, apareció en el minuto 39 del segundo tiempo. ¡Gol! 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 Borges, que había tenido ya en el primer tiempo las chances, que recién le habían sacado una tarjeta amarilla, habilita Barrandegui en el segundo palo, solo Borges por arriba de cabeza, cierra el partido deportivo, Maldonado le está ganando a Plaza 3 a 1. ¡Golazo! ¡Decoloró! ¡Gol! Y se vienen los cambios en plan...